Esa es Lidia González, España, gracias a vosotros. Vamos a decir un chiste. Ella fundía a casa y vio un cartel en la puerta que decía ni un niño al menos. Y por allá está Florencia González, Isla, gracias a vosotros. Yo sigo pensando el mundo y la historia como oleadas. Y quiero que estas no nos favorecen, pero la hora que viene, como solo nos favorecerá, nos elevará. No hay tiempo mayor, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tarde, no hay lejos, ni viejo, ni jamás. Si todo se pone a pensar, la vida es más larga cada vez. Te he puesto mi vida una vez más. Aquí, no hay duda, te mires, por favor. No hay tiempo mayor, no hay lejos, ni viejo, ni viejo, ni viejo, ni viejo. Y claro, no hay mucho mayor, ni viejo, ni viejo, no hay tönya, ni viejo. Y, no hay que pasar, ni viejo, ni viejo, ni viejo. Aquí no hay tango, tango no hay daño, aquí, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mago, estoy llorando, estoy me acostumbrando. Acá en esta cuadra y de mí, clavamos el tiempo durante él, somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que también su abuelo le esté para esconder, si el tiempo es para cargarlo. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que quiera alcanzarlo. Y yo se mirando, se montan en el campo, como se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años, inventa cosas, con cosas de antaña, nadie espera. La casa de al lado, se me ha acordado, se me ha acordado, se me ha soñado. Se pasa el tiempo, no pasa el tiempo, se pasa volando, no pasa las horas. No pasa el tiempo, se pasa volando, pasan los años, no pasa el tiempo. La casa de al lado, se pasa volando, ya no pasa el tiempo, ya no hay más nadie que quiera tomar la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias!